Paco Aureoles, entrenador ayudante de Chus Mateo en China y quien también ha estado en Unicaza, en categorías inferiores y en todo. Paco, primera pregunta, ¿cuál es la principal diferencia del baloncesto chino al baloncesto español? Bueno, que allí es mucho más ofensivo, el ataque es lo que predomina y aquí el juego un poquito más completo, el juego en equipo y sobre todo los facetas defensivas, allí el modelo es la NBA y ellos juegan al ataque, esa es la diferencia principal. La cantera del Unicaja de Málaga, equipo que también es estado de ayudante, ha ido a mejor en los últimos años, tú has formado parte, tú has sacado de ahí a jugadores como Corbacho, Adrián Fuentes, ¿cuáles crees que son ahora los nombres de futuro del Unicaja de Málaga? Bueno, ahora mismo están jugándose, ahora mismo incluso, están jugando el ascenso a Liga del Oro y hay jugadores que son juniors y están jugando ya en la categoría profesional los platos, como Domanto Saboni, que yo creo que es un jugador que va a tener futuro, Alberto Díaz que tiene ya minutos en el equipo ACB, Pepe Pozas que en breve irá al ACB también, yo creo que hay jugadores juniors que empiezan el campeonato aquí y que tienen un grandísimo futuro, sobre todo Domanto Saboni, yo creo que es un jugador que lo veremos, ojalá lo veamos pronto y Alberto Díaz en Unicaja. Pues precisamente de Domantas Saboni va la siguiente pregunta, hace unos meses se especulaba que Domantas no iba a jugar en Unicaja durante unos años y se marcharía a Estados Unidos a jugar en la LGA, ¿qué crees tú que es lo mejor para el jugador? Bueno, yo creo que él va a seguir en Málaga, me parece que lleva una formación bastante buena, es un buen camino y que el año que viene empezará ya a estar incluso en dinámica ACB de vez en cuando, hay que tener en cuenta que es juniors de primer año aún, porque le queda mucho camino por delante y tampoco descarto que su formación pueda ser estadounidense porque su padre, él tiene todavía mucha vinculación, pero a mí me parece que él va a seguir en Málaga, cualquiera de los dos caminos serían buenos para el chico, pero yo creo que va a seguir en Málaga porque su aportación este año a la Liga de Oro, en la Liga de Oro ha sido buena el año que viene, yo creo que tendrá su continuidad en Leoro y esos minutos o entrenamientos que haga este en el equipo ACB les va a ayudar mucho y yo creo que él va a preferir seguir en Málaga. Pues estamos ahora en Marín disfrutando del Campeonato de España, ¿qué esperas de esta edición del Campeonato de España, Junior? Bueno, que sea tan brillante como fue el año pasado, yo creo que el nivel es alto, que los equipos se refuerzan, que cada año están más igualados y esperemos que haya alguna sorpresa, que también es bueno y bonito y no estén siempre los mismos clubes en las finales, pero yo creo que los grandes clubes ACB van a estar seguros en la fase final y que luego haya otro equipo, el año pasado se metieron los cuatro primeros estudiantes de Lugo, haciendo un gran baloncesto y ojalá haya algún otro también este año. Y una última pregunta, tú que desde Unicaja podríamos decir es tu equipo, tu club, ¿crees que este año Junior tiene plantilla suficiente para ser campeona de España, estando canteras como Juventud, Barcelona o Madrid? Sin duda, sin duda. Yo creo que el equipo Unicaja tiene la dificultad, que también tiene otro equipo grande, que es que prácticamente no entrenan como equipo porque los jugadores, la mitad están jugando en la Liga Leap y no pueden tener dinámica Junior, ¿no? Pero aún así yo creo que el potencial que tiene es grande y sin duda, el afán de su entrado que es muy competidor, lo hará intentar llegar a la final e intentar ganarla, eso viene en seguro, ¿no? Bueno, muchas gracias Paco y te deseamos lo mejor para la próxima temporada. Gracias.